Muy buenas a todos, os doy la bienvenida al episodio número 90 de SassProductChat y os mando saludos desde la fase 1 aquí en Barcelona. Espero que los que nos estén escuchando y viendo les esté resultando productivo este encierro porque al final, fuera de que hacemos menos actividades, pues esta situación puede servir también para enfocarnos en esos pendientes. Cuando tenemos a un invitado tratamos de enfocarnos en algo en específico. La invitada de hoy es Juliana Gómez que trabaja como desarrolladora de software en Buffer que es una empresa de producto 100% remota que hacen productos muy útiles para que sus clientes puedan gestionar y programar contenidos en redes sociales y luego también analizar su rendimiento con métricas y análisis de resultados que proporciona Buffer. Qué bueno tenerte por aquí Juliana, gracias por unirte. Ay no, gracias por ustedes, por invitarme. Estoy súper contenta de compartir un tiempo con ustedes y contarles un poco de lo que yo hago. Buenísimo. Y muchas gracias porque aunque estés de vacaciones te tomases el tiempo de charlar con nosotros, ¿no? Muchas gracias por eso Juliana y esperemos ahí la contingencia por Sudamérica que quede también un poquito ya en fase, empecemos a entrar en fase 1, pero bueno, de momento vamos viendo a ver cómo se avanzan las cosas con esta nueva normalidad. Oye, pues para iniciar Juliana, para los que no te conozcan, nos puedes contar un poco de tu background antes de entrar en los temas que tenemos preparados. Sí, claro. Yo soy Juliana Gómez, soy desarrolladora colombo-canadiense. Siempre lo menciono porque para mí ser inmigrante es como una de las cosas más importantes que he vivido. Yo nací en Colombia, pero crecí en Canadá y cuando tenía como unos, creo que 24 años, me dio la idea de volver a Colombia y vivir acá un rato, ver cómo eran las cosas, ¿sabes? Cómo conocer mis raíces. Y pasó algo curioso cuando llegué a Colombia y es que en Canadá yo había estudiado Comunicación Social y Ciencia Política. Me creía iba a ser como la próxima, no sé, personaje de West Wayne con la Comunicación Política y trabajé, de hecho, en el campo en mercadeo, en relaciones públicas. De hecho, usé Buffer en esa época para manejar mis redes sociales. Y cuando llegué a Colombia, pues naturalmente empecé a trabajar en el campo de mercadeo, pero dado a que en esa época no hablaba muy bien español, encontré como un círculo muy pequeño en el cual yo podía entrar y eran las empresas de tecnología que estaban desarrollando en Colombia, pero ofreciendo un producto a los Estados Unidos y que necesitaban personas que hicieran el mercado en inglés. Entonces, yo empecé a trabajar con empresas de tecnología y ya por un tiempo me estaba llamando la atención programar, entonces era como, yo veía lo que estaban haciendo mis amigas desarrolladoras en estas empresas y ya me dio como muchas ganas de aprender, muchas ganas de meterme en el tema. Entonces, hace unos tres años, me puse y cogí todos mis ahorros, me salí de la fuerza laboral unos meses y me puse a trabajar y estudiar, pues a estudiar desarrollo web como si fuera trabajo, literal. Era como, en un momento hasta encontré un espacio de oficina, entonces con eso yo podía como que ir al trabajo y estudiar programación. Hice esto por ahí unos nueve meses hasta que encontré mi primer trabajo. Trabajé en dos agencias aquí en Colombia y un día estaba, no sé, me llegó un correo, porque pues yo cuando estaba buscando trabajo me suscribía a listas de correos para trabajos y literal estaba trabajando y me llegó un correo que Buffer está contratando. Y yo no sé si de pronto saben esto, pero Buffer en el 2016 tuvo algunos problemas financieros, entonces tuvieron que despedir gente. Entonces, para mí que Buffer estaba contratando era como, ¡Wow! ¿Qué es esto? La empresa de mis sueños, como ellos nunca contratan, están contratando desarrolladoras. Entonces, yo dije, me presento para ver el rechazo. Literal, eso es todo lo que yo quería. Esta empresa me encanta, me gusta mucho cómo tratan a la gente, a los clientes, al público. Buffer es muy famoso por su transparencia. Entonces me presenté y nunca me rechazaron. Lo cual, menos mal. Eso está bueno, o sea, eso habla muy bien de, o sea, al final el no lo tienes garantizado, ¿no? O sea, generalmente así son las apuestas, ¿no? O sea, el no es garantizado, pero como dicen por ahí, ¿no? O sea, el 90% del éxito es just showing up, ¿no? O sea, es presentarse. Entonces, enhorabuena por eso, Juliana. Gracias. No, yo siempre cuento esa parte de la historia, especialmente porque yo trabajo mucho con comunidades de mujeres. Siempre escucho personas como menos valorándose, ¿sabes? Y yo les digo a la gente como, tú no eres quien decide si tienes el nivel para trabajar en una empresa. O sea, es la empresa. La empresa va a saber todas sus necesidades. Tú puedes presentarte con, mira, ese es el servicio que yo presto, esas son las cosas que yo sé hacer. Y ellos deciden si les sirve o si no. Y muchas veces nosotros cuando hacemos esa decisión, pues nos negamos oportunidades muy chéveres. No, y sobre todo aquí lo importante, y qué bueno que lo mencionas, ¿no? O sea, es tomar ese riesgo, ¿no? O sea, y sí es difícil. El rechazo, a ver, tendrás cero experiencia, tendrás 25 años de experiencia, y el rechazo es una situación complicada, ¿no? O sea, pero ahí está. O sea, lo pasa una persona con un montón de experiencia o una persona con nada de experiencia, ¿no? Y muchas veces lo importante y lo que se valora mucho, sobre todo en equipos de desarrollo, es esta persona, y la pregunta es, ¿esta persona tiene habilidades de colaborar con nosotros? ¿Sí o no? Ahí casi siempre está el deal breaker, ¿no? O sea, al final, seamos totalmente honestos. Oye, no es para menospreciar. Sí, el conocimiento es importante. Conocer los lenguajes, conocer el tech stack, todo eso es importante. Pero al final, si tienes la iniciativa de aprender, que en tu caso es evidente, ¿no? O sea, un cambio de un tipo de trabajo que estabas desarrollando, ¿no? Mercadeo, ciencias políticas y todo eso, a desarrollo, ¿no? O sea, no son polos opuestos. Hay mucha relación, ¿no? Pero enhorabuena por eso, y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Oye, pues Juliana, si quieres pasamos... Bueno, en Buffer queremos tocar varios puntos de la empresa, pero podemos empezar por justo lo que comentabas, un poco del stack, un poco de la cultura, porque hay algo insertado dentro de Buffer que me parece muy interesante, y es que creáis mucho contenido por escrito, tanto en la sección de resources como en el blog técnico overflow, ¿no? Que es más enfocado a desarrollo, APIs, ingeniería. Si vais al blog técnico, ya os vais a hacer una idea de cuál es el stack con el que trabajan en la parte web en Buffer, pero bueno, qué mejor que Juliana para que nos compartas qué stack utilizáis en Buffer, ¿no? Sí, total. Pues hay algo interesante que mencionar en Buffer, y es que Buffer empezó como un producto, y es el producto, pues, como principal. Mucha gente nos conoce que es como el producto para publicar y para agendar posts. Entonces, ese es como el producto más conocido en Buffer, y hace unos años, porque Buffer siempre ha sido muy transparente el founder, que Buffer como empresa, y como empresa de tecnología, no tiene grandes sueños de que nos compren, o de salir a hacer un IPO, un Initial Public Offering. Buffer lo que quiere es crear, de hecho, una empresa y una cultura muy sostenible para que podamos, como que tenemos una manera muy única de trabajar, la verdad. Somos como muy radicales en nuestra transparencia, en las maneras que colaboramos, y en muchos estantes. Entonces, lo que siempre vemos como nuestra visión es más bien crear una empresa sostenible para que más personas puedan experimentar esta forma de trabajar, que la verdad, yo les cuento, cambia vidas. Entonces, con la idea de sostenibilidad, Buffer hace unos años empezó a crear como diferentes caminos por diferentes productos. Con eso no solo dependemos de Publish, sino que tenemos como otras fuentes de ingreso. Ahorita tenemos un challenge interesante, y es que después de unbundling, o sea, después de separar los productos que ofrecemos, ahora los estamos bundling de nuevo. Entonces, estamos teniendo muchas conversaciones de la arquitectura. ¿Y por qué digo todo esto? Porque Publish tiene, digo, Buffer tiene tres productos, y todos los tres tienen un stack diferente. Tenemos como cosas en común. Todo el front-end está en React, pero hay diferentes manejos. Creo que todos estamos usando Redux, pero la manera que las usamos y la manera que estructuramos la arquitectura de nuestros proyectos es un poco distinta dependiendo de los productos. Y tenemos dos productos que Publish y Analyze que salió de Publish. En el backend usamos PHP con Lumen, pero en los nuevos proyectos estamos usando Node. y también, pues, tenemos como ya entrevistaron personas del equipo de datos. También tenemos como cosas de datos en R, tenemos cosas en Python. Entonces, literal, es una empresa que ha tocado como yo creo que todo. Nuestra próxima aventura va a ser que queremos crear un gateway para los APIs, como para ayudar en ese bundling. Y ese gateway lo vamos a hacer con GraphQL y probablemente Apollo en el siguiente. Ok, y dentro de Publish y Analyze, ¿has trabajado recientemente en alguna feature dentro de web que nos puedas compartir? Sí, de hecho tenemos un feature nuevo que estamos sacando lentamente a nuestros usuarios y es una manera para trackear los diferentes posts que tú haces en campañas. Entonces, esto es algo que nos han pedido mucho. Hay muchas personas que quieren como trackear el movimiento de sus posts, pero relacionados a algo. Entonces, es chévere porque el primer feature que hemos implementado, que es una experiencia como cross-user dentro de Publish y de Analyze. Entonces, tú puedes usar Publish para agendar tus campañas y luego puedes ir a Analyze y puedes hacer como un breakdown de cómo te fue completamente este mes o puedes mirar en tus campañas y puedes mirar cómo te fueron tus posts en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y es muy chévere porque hay como muchas gráficas. Nosotros en Analyze, pues dependemos mucho de gráficas de high charts. Entonces, no sé, fue una experiencia súper linda, no solo porque es como la primera experiencia de muchas, ojalá, que tengamos features que se cruzan aplicaciones. Y pues, estoy súper feliz porque me tocó un gráfico ahí todo complicado y ustedes me imagino que saben que cuando uno le toca algo complicado y lo logra, es como, sí, soy lo mejor. Sí, el otro día hablábamos, creo que era Julián Duque, que a veces no sabemos lo complicado que es una feature o un desarrollo hasta que nos enfrentamos a él, ¿no? Porque a veces vemos charlas o hacemos un curso online y es como que, vale, nos suena fácil o igual hacemos un primer commit y sale, no como el origen de eso, pero cuesta terminar el proyecto de principio a fin. Y es una alegría cuando lo terminas, realmente, sí. Y luego, lo que mencionaste de esa colaboración, bueno, frontend y backend, no has mencionado el stack que utilizáis en ambos lados. A veces, tengo la sensación de que pasa que hay dos desarrolladores en frontend o en backend que quieren resolver un mismo problema, pero desde una perspectiva diferente, ¿no? Al final, somos humanos y encaramos los problemas de diferentes maneras. Uno a veces se preocupa más por cómo es el flujo del código en la parte técnica, cómo se van a hacer los despliegues, cómo se manejará el tren de releases. Y el otro se preocupa más igual por todo el tema del proceso, ¿no? Que sea ordenado, que no le metamos deuda técnica a algo y decido un poco más educar al equipo y les enseña a pensar. Entonces, me pregunto yo, ¿cómo lo hacéis en Buffer para enfocar la release de una feature a producción? Porque hay muchas formas de enfocar esto, ¿no? Sí, total. Bueno, hay como varias cositas. Primero, me parece súper útil que en Buffer, y yo me he dado cuenta que en muchas empresas remotas, en Buffer no te piden que seas full stack, pero te ayuda un montón si lo eres, ¿sabes? Como si puedes entender el problema de los dos lados. Y la verdad es que la mayoría de personas en Buffer tenemos ese conocimiento, ya sea si trabajamos dedicadamente en el front. Yo a veces me meto al back, pues me metí una vez al back y ahora ya estoy, ¡ah, soy full stack! Pero es conocimiento, o sea, es algo que yo quiero como meterme más en el tema, me parece que eso ayuda mucho. Lo segundo es que tenemos una cultura muy fuerte de especificaciones técnicas. Entonces, antes de saltar a trabajar en un feature, siempre hay como, aunque sea un documento que usamos entre ingeniería, diseño y producto para tomar decisiones de cómo va a ser el feature. Entonces, esas son como the big picture, cuáles cosas tenemos que considerar, cuáles bloqueos vemos, como cuáles son las prioridades que sí o sí tiene que tener ese feature para salir. Y luego de eso, siempre tenemos como ingenieros un breakdown como súper específico. Hasta yo en mis breakdowns pongo como crear carpeta para nuevo componente. ¿Sabes? ¿Entendés así? Eso es básico, ¿no? O sea, y creo que mucha gente lo subestima, ¿no? El tener un documento donde, de ahí, o sea, ¿cuándo empieza realmente el conflicto? Cuando no tienes algo sobre escrito en el cual todo mundo esté de acuerdo con el outcome, ¿no? Porque el escribir te da esa habilidad de poder aterrizar tu idea, te da tiempo, das dos pasos atrás, porque muchas veces la gente quiere tomar decisiones en llamadas, ¿no? O sea, somos muy propensos a eso. Oye, no, que esto no, ¿sabes qué? Ah, bueno, pues sí, venga, ¿no? Y ya ves ahí los pull requests denegados, ¿no? Y empiezan ahí los comentarios, ¿no? Y empiezan un poquito ahí los flame wars, entonces todo eso se evita a través de buena documentación, ¿no? Entonces, qué bueno que lo estén manejando ahí en buffer, ¿no? Otra cosita que estamos haciendo que me parece interesante, chévere, que no viste en otros equipos es hacemos unos pederes que llamamos architecture reviews, entonces iba a ser como la arquitectura de un, por ejemplo, la última que hicimos fue para permisos de la aplicación, entonces decidimos que algunos features les vamos a poner detrás de unos permisos, entonces ahí uno puede hablar como del approach y ahí es como el momento para oye, me parece esto, me parece lo otro y la otra cosita que también me parece que tenemos en ventaja es que aunque sea mi equipo lo que estamos haciendo ahorita es que para trabajar concurrentemente el backend con el frontend estamos creando mocks primero con datos reales para que pues yo como el frontend yo cojo el mock y pueda hacer lo que sea y no tenemos esas sorpresas que pasan cuando uno ya tiene datos reales y tratamos estos estos mocks como como contratos entonces ese es el contrato del backend de lo que me van a mandar a mí y ese es el contrato como mío de los datos que yo le voy a pedir al backend y eso nos ha ahorrado muchas sorpresas como de bugs que salen del UI cuando uno se da cuenta que los usuarios no son los angelitos perfectos que uno quería que fueran y también no sé yo creo que también lo chévere de Buffer es que la gente pues parte de nuestra sostenibilidad es como que nos acostumbremos a trabajar en estos equipos por mucho tiempo entonces ya cuando uno trabaja años con alguien uno ya se da cuenta no sé por ejemplo a mí me gusta que me manden cosas en arreglos me gusta mapear arreglos y ya los del backend saben que mandenme arreglos por favor sí es parte de la transparencia de la empresa conocerse más en estos detalles que al final del día hacen que uno sea más productivo y esté más a gusto a mí también me pasa hay cosas en mi trabajo que hay gente que las ve como muy pesadas pero yo a veces las disfruto y bueno pero bueno hay que encontrar el momento también para hacerlas igual no sé por la mañana temprano es cuando tienes reservado ese momento y te quiero preguntar por herramienta la herramienta que usáis para manejar estas features ¿cuál es? ¿como para que salgan para los usuarios? sí para el manejo de tareas y para digamos que no sé si usáis una misma feature para issues manejo de tareas o está todo unificado entiendo sí y no usamos usamos Jira para el manejo de tareas y si hay issues o como hay bugs que nos están como que no los pasan los de servicio agente ellos hablan es como un proceso de ellos con nuestro product manager y nuestro product manager después los prioriza ok oye ya os toca un tema muy importante las prioridades como las manejan al final o sea cuando se trata de toma de decisiones de un equipo y obviamente el product manager tiene mucho mucho que decir ahí pero muchas veces hay otros stakeholders ¿no? ¿utilizan algún proceso específico o tiene buffer una manera de generar prioridades que te gustaría compartir con nosotros? Sí pues ahorita de hecho estamos trabajando mucho con procesos de discovery entonces en el discovery es él o la responsable es el product manager pero incluimos diseño incluimos mercadeo incluimos ingeniería para asegurarnos que como que dentro del discovery todo lo que estamos planteando es doable entonces ha sido súper interesante porque de hecho acabamos de pasar un proceso de discovery que le metimos mucho o sea le metimos hasta el equipo de datos hay gente que se puso a programar algo para como un prototipo para ese feature y luego el que está trabajando con nosotros para mercadeo alzó la mano y dijo como miren a mí me parece que esto es un dolor de nuestros usuarios pero no me parece que es el dolor de nuestros usuarios como que reenfoquémonos y fue súper lindo porque todos como que caibos en cuenta como tiene razón y fue chévere el proceso de discovery porque lo soltamos no le metimos más tiempo de ingeniería de mercadeo de producto de diseño y eso es como entonces la transparencia nos ayuda mucho porque la verdad el discovery es responsabilidad de la persona del producto pero la persona del producto necesita estos puntos de vista de las otras partes del equipo si no tratas de evitar los silos porque muchas veces puedes ahí cavar tu propia tumba en el sentido de viertes un montón de tiempo obviamente de dinero porque estás desarrollando prototipos o proof of concepts jalas a la gente de mercadeo para que hagan el user research o a la gente de UX de diseño entonces es duro o sea a ver no es algo que nos no es el es un outcome positivo si no es un outcome esperado o sea el esperado era confirmar la hipótesis y tirar adelante pero siempre creo que en muchos equipos hay ese temor de pull the plug o decir hasta aquí llega o sea rinse and repeat vamos a empezar de nuevo hay un episodio en el podcast de overflow en el que habla emily que está en el equipo de front en the buffer y justo habla de accesibilidad web dentro de buffer y bueno yo creo que es interesante porque tú además has dado una charla sobre esto y bueno yo como entiendo la accesibilidad es que cada usuario tiene una experiencia diferente pero dentro de esas diferencias de variables que pueda tener las propiedades de un usuario existe una experiencia única que es importante pensar a la hora de crear webs entonces ¿qué buenas prácticas recomiendas tú para desarrollar una web que tenga o que sea mínimamente accesible? Para todo el mundo esta es una de las cosas que me apasiona mucho porque yo pienso mucho y muy seguido de todas las cosas lindas que nos ha traído el internet y no nos damos cuenta que estamos excluyendo a personas con discapacidades o en situaciones de discapacidades todos los días que hacemos productos que son inaccesibles tu producto inaccesible le está cerrando la puerta o la oportunidad a alguien que aprenda o use tu producto o ¿sabes? entonces es algo la verdad muy muy importante yo creo que muchas veces porque lo que estamos desarrollando es digital no nos damos cuenta de los huecos que tenemos pero muchas veces como ingenieros estamos entregando yo hago la analogía de que es como entregar un puente sin las barrillas de al lado o sin o que los los carros no se puedan usar ese puente ¿sabes? como sí, claro hay personas que van a poder llegar al otro lado pero no todas las personas van a poder llegar al otro lado si no lo construyes y lo digital de nuestro trabajo esconde esas y como es incompleto entonces hay dos cosas que yo me he dado cuenta que hacen como el impacto mayor en términos de accesibilidad web la primera es asegurarse que tu sitio o tu experiencia es usable con un con un teclado si es usable con un teclado hay muchas tecnologías asistivas que se conectan con el teclado y digamos y como que la persona los puede setear para usar un teclado pero si tu aplicación no se puede usar con un teclado entonces las personas con las tecnologías asistivas no las van a poder usar tampoco y la verdad con el teclado pues todos sabemos las funciones como básicas de un teclado para moverse adelante es un tab para moverse atrás es shift tab sabemos hasta intuitivamente casi que en como cuáles ocasiones podemos usar las flechitas para movernos entre un select o usar el enter para como que activar un botón entonces son todas esas cosas que tú si lo puedes hacer con tu mouse lo deberías poder hacer con un teclado y la segunda ya si queda un poquito más si necesito un poquito más de investment y es aprender a usar un lector de pantallas si tienes un mac el mac viene con un lector de pantallas y yo ni siquiera le pido a la gente que lo aprende a usar como los pros las personas que los usan todos los días van a tener sus shortcuts van a conocer el software muy bien pero para nosotros que estamos haciendo pruebas lo único que necesitamos saber es para moverse adelante moverse atrás y de pronto encontrar unos headings entonces y eso es como lo mismo sabes como usa un lector de pantalla mira a ver si te mueves atrás puedes ver toda la información importante tus usuarios no necesitan no sé ver los iconitos pero necesitan saber de qué son esos iconos sabes si tienes un icono si tienes un botón que solo es una basurita y es para borrar tienes que decirle a las personas que no van a poder ver esa basurita este botón es un botón para borrar entonces a mí me gusta de hecho hay un paquete de npm que se llama no cursor y lo pueden intentar si quieren probar con el teclado pues no te dejan usar un cursor y también prueba lectores de pantalla aprenda modelo hacia adelante y hacia atrás ok luego vamos a poner las notas si orca también es muy bueno entonces si el tema de la accesibilidad de ahí por favor gente alternative text es por algo y no es solamente para rankear en SEO entonces por favor W3C tiene muy buenos estándares ahí tiene muy buenas explicaciones entonces Juliana pues para cerrar proyectos personales comunidades no sé en lo que estés involucrado involucrada perdón coméntanos queremos saber también invitaciones abiertas también adelante este es un momento las invito a todas a JSConf Colombia JSConf Colombia es una una conferencia que yo llevo cuatro años ayudando a organizar es una de las conferencias más grandes en Latinoamérica sobre JavaScript obvio por la situación en la que estamos ahorita es muy probable que no la hagamos en persona este año pero ahí estamos como explorando diferentes soluciones o de pronto sabes esperarnos hasta el próximo año pero definitivamente vayan y miren los recursos es algo como súper cerca a mi corazón porque yo veo tanto 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 talento latinoamericano y siempre nos enfocamos en Europa en Estados Unidos en Canadá y siento que estamos en un momento muy chévere para ver y compartir conocimiento entre nosotros y ojalá eso sea una plataforma para eso Buenísimo Juliana pues muchas gracias por el tiempo y ya para finalizar ¿dónde pueden contactarte? ¿cuál es la mejor manera de escribirte? Siempre por Twitter mi Twitter es G-M-Z Juliana es Gómez sin las vocales que es Gómez Juliana muy bien pues nada más hasta la semana que viene a todos los que nos escuchan y que tengas un buen final de día Juliana y Clau también muchas gracias buenas noches por Barcelona Dani que estés muy bien adiós chao hasta ahora chau